Bueno, nos visita el presidente Emilio Alvis. ¿Cómo le va, Emilio? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Gracias por su predisposición para venir a los estudios. Bueno, dos temas importantes que vamos a hablar. Uno de ellos tiene que ver con, nuevamente, no sé si así llamarlo, el golpe al bolsillo. Los medicamentos, el tema del día. Cuéntenme la situación aquí en la provincia. Bueno, el precio, obviamente, como todos los meses que vienen transcurriendo desde 20 a 22, vienen prácticamente al nivel del índice inflacionario. O sea, con incremento entre un 5, un 6 o 7%. Hace dos meses, cuando asumió la ministra anterior, se hizo un acuerdo para que los medicamentos por 60 días aumenten por debajo del nivel de inflación. O sea, que si el nivel era un 7, los medicamentos podían aumentar hasta un 6%. Bueno, eso se ha cumplido en estos dos últimos meses. Y ahora, casualmente, este lunes, el secretario de Comercio volvió a citar a las partes para pedirles que, por favor, se siga aplicando ese acuerdo, porque había medicamentos que habían subido por encima de eso. Bueno, las cámaras se comprometieron a que habían subido por encima de ese porcentaje a retrotraerlo por abajo de ese precio. O sea, pero no es que quedaba sin efecto la actualización de precios. Claro. Y hoy, ¿en qué porcentaje estamos? Bueno, no tenemos todavía cuánto es agosto, pero me imagino que estará en el 6, 7%. La inflación no ha bajado para nada. Así que estiramos que en ese nivel tiene que estar. Porque hay muchas quejas, ¿no? Con mensajes, en alguna farmacia se encuentran un precio, en otra otro. ¿Cree usted que hubo sobre remarcación? No, 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 no. A ver. La farmacia, como primera medida, no forma ningún precio. Los precios los publica mes a mes los laboratorios, lo publican en un manual, que se llama manual farmacéutico, donde usted puede encontrar el precio de todos los medicamentos que se comercializan en la República Argentina. Y ese mismo precio lo toman desde el norte hasta el sur, desde el este hasta el oeste. O sea, que el precio es, digamos, igual. En ese sentido, no puedo yo, con mi farmacia, poner un precio por encima de eso, porque, bueno, ahí estaría faltando a lo que ese manual farmacéutico me indica y a las prácticas de buena responsabilidad profesional. Claro. Bueno, ¿algo más con este tema? No, el tema de los precios, que vamos a seguir renegando, porque como viene la cosa, va a seguir renegando todo el año y no sé si el año que viene también. Ojalá que en algún momento se termine. Claro. Bueno, vamos con una noticia muy importante, porque el Senado convirtió en ley el proyecto de prevención y el control de la resistencia antimicrobiana. ¿Qué es la resistencia antimicrobiana? Bueno, la resistencia antimicrobiana significa cuando usted, por ejemplo, tiene una enfermedad, una enfermedad que es producida por una bacteria, usted toma un tratamiento, a lo mejor no hace el tratamiento completo como corresponde, o sea, no toma los 5 días, los 7 días, lo que el médico teóricamente indique, le toma menos días, entonces esa bacteria no ha terminado de extinguirse en su organismo y se hace fuerte a ese determinado antibiótico que usted utiliza. Entonces, cuando usted tenga de nuevo, necesite otro antibiótico, es probable que ya sea resistente esa bacteria. Cuando usted también la transmite a otra persona, bueno, la transmite ya esa bacteria resistente al antibiótico que usted estaba utilizando originalmente. Entonces, hay que usar otros antibióticos. Y el problema es que el catálogo de antibióticos se va agotando. Entonces, obviamente, es muy importante, digamos, que haya conciencia ciudadana y profesional sobre lo que significa el uso de estos antibióticos. Bueno, esta ley tiene que llegar a cada rincón del país. Recordemos que esta es una ley que fue promulgada en aquel entonces por el diputado Pablo Shedlin, hoy senador. Bueno, el proyecto ha sido de él. Recién se acaba de promulgar, digamos, la ley. Ayer, anteayer, creo que está recién promulgada. Bueno, sí, lo importante es que llegue a todos los rincones del país y, básicamente, que los organismos de control vean la posibilidad de que los medicamentos solo se vendan en la farmacia. Porque si no hay, hablo por lo que nos toca acá en nuestra provincia, usted consigue un antibiótico sin ningún tipo de receta, sin ningún tipo de prescripción, sin nada, en los almacenes, en los kioscos, en mayoristas, en dractos, etc. Entonces, si eso significa un control para toda esta cadena, me parece perfecto, porque si no, no va a tener éxito la ley. Bueno, la ministra lo ha remarcado, que va a estar dentro del programa Remediar y en todos los hospitales del país. Bueno, pero el programa Remediar es un programa de asistencia, digamos, que tiene el Estado. Está bien que lo controlen. Pero bueno, yo lo que pido es el control de la otra parte, de los medicamentos fuera de la farmacia, que es donde usted consigue cualquier cosa sin ningún tipo de control profesional, ni de nada, de ningún tipo, ni epidemiológico, ni bacteriológico, ni nada, porque no saben ni las condiciones que están, cómo han sido conservados. Bien, compañeros, ¿tienen alguna pregunta? ¿Cuál es la cobertura del PAMI? La cobertura del PAMI es una cobertura muy importante. La gente del PAMI, la verdad, que tiene que estar muy conforme con la cobertura que tiene, porque de movida el precio de PAMI, el afiliado paga de PAMI, tiene un 40% de disminución con respecto a lo que paga usted o pago yo o paga la señora. O sea, si un remedio cuesta 100 pesos, ellos tienen un precio para PAMI, vale 60. Y sobre esos 60 pesos tienen el descuento, que en la mayoría de los casos los medicamentos de PAMI son gratuitos. Así que la verdad que si me pregunta sobre la cobertura del medicamento para PAMI, le tengo que decir que es excelente. No hay faltantes, o si hay faltantes, nada de la situación. A ver, mire, puede haber faltantes de un producto en particular, pero no de la droga en general. Entonces, si usted está acostumbrado a tomar el producto A, o sea, de nombre A, y no hay... De marca, de marca. De marca A, bueno, puede conseguir el de marca B, que tiene la misma droga, la misma composición, el mismo grama que exactamente igual. ¿Por qué se da eso? Si la droga es la misma y todos los mismos. ¿Es por una cuestión de marketing? Claro, es una cuestión, digamos, de mercado. Usted produce... A ver, yo y la señora tenemos dos fábricas de torta, y los dos hacemos torta de capita, por ejemplo, la María Luisa. Entonces, bueno, usted me puede comprar a mí, o le puede comprar a ella. O usted lo mandan a comprar a mí, o otro lo mandan a comprar a ella. O sea, es una política de mercado de cada laboratorio que es lo que fabrica. ¿Y cómo está la relación del colegio con las obras sociales? No, el colegio tiene convenio con la mayoría de las obras sociales de la provincia, es decir, no de las provincias, sino nacionales y provinciales, subsidios de salud en el caso de la provincia, y están funcionando bien, digamos, con algunos atrasos, en algunos casos, de unos días más, de unos días menos, que no es lo adecuado para estas situaciones inflacionarias. Total. Pero bueno, es el hombro que le ponemos a la sociedad en estos momentos difíciles. Bueno, faltante remedio no hay. No, 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 ya le digo, puede faltar la marca A, pero tiene la marca B que compensa exactamente el remedio. Bueno, es la monodroga. No, le preguntaba cómo está el... No monodroga. No monodroga. Estamos hablando de medicamentos. De medicamentos. Sí, por ejemplo, hace poco me hizo una entrevista en una radio y me dice, no hay determinado producto que se usa para un antidepresivo que se utiliza. Bueno, le digo, no tenés ese, pero tenés siete con el mismo nombre, con la misma droga, puede cambiar cualquiera. No hay problema. No es que hace el... El tema del PAMI, ¿cómo está con los pagos? Que siempre hay un... No, no, está bien. Está bien. Hoy hay un convenio y el convenio se está cumpliendo a rajatabla. Hoy, digamos que... Es bueno que lo sepa la gente también porque siempre son... Es bueno que lo sepa la gente porque siempre son pálidas. Al menos en el tema medicamentos, hoy la mejor obra social, digamos, en cuanto a la provisión de medicamentos y pago es PAMI. Bien, mira. Una buena para los muchachos del PAMI. Hay que decir lo que es. Claro. Bueno, ¿les queda algo en el tintero, como decían antes? No, creo que para lo que la población necesita conocer, son temas importantes, el tema precios, el tema cobertura. Y bueno, el tema este de los medicamentos antimicrobianos que se vienen, que la gente tendrá que empezar a concurrir al médico para que dé una receta para que pueda comprar un antibiótico. Y desacostumbrarse a lo que hoy va y pide, por cualquier cosa, piden antibióticos. Y es tan importante ese tema, porque antibióticos que han sido muy nobles, muy nobles, hoy ya no tienen uso. Porque han quedado en desuso casualmente por la resistencia microbiana. Y hay que ponerse a investigar. Eritromicina. ¿Ah? Eritromicina. Que antes de las pantomicinas, ahora ya no la receta. El estodorato de pantomicina, de eritromicina, que se usaba mucho para algunas cosas, hoy prácticamente ya no se lo utiliza. Claro. Entonces, son antibióticos que eran muy buenos en su época, pero bueno, la resistencia ha hecho que vayan quedando obsoletos. Y hoy hay que investigar nuevos antibióticos, con lo cual es muy caro todo y cuando salen con los precios nuevos, son altísimos. Bueno. Bueno, Emilio, muchísimas gracias por su tiempo. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación. A su disposición, por lo que necesiten. Bueno, muchas gracias por la visita.